Las llamas gemelas tienen un fuerte sentido de propósito, más allá de vivir un romance. Si deciden descender a la tercera dimensión es para transformarla. Si deciden encarnar es para cumplir su propósito el proceso de reconocimiento puede llevar un tiempo, hasta que ambos despierten y corren el velo del olvido. Una vez que se encuentran se inicia un proceso de depuración acelerado. Se limpia y borra todo lo que no es verdadero amor. La parte que despierta primero puede desencadenar el despertar y sanación de la otra parte. En el primer encuentro físico o etérico se inicia el proceso de fusión, y es irreversible. Su sistema de guía es tremendamente importante y en todo momento se los dirige a su unión y misión. Las llamas gemelas son muy empáticos y con una alta vocación de servicio hacia los demás. Personas, animales y son grandes despertadores a nivel masivo. Son muchos menos de lo que se cree, y están ubicados estratégicamente en todo el planeta. Sígueme en mi canal de YouTube, GAPSIL 1111.